En Casa Británica, Río Negro, encontrarás servicios públicos y utilitarios. Tenemos servicios para pasajeros y servicios de carga. Como en este caso, te quiero mostrar la Master de 16 pasajeros para servicio especial e intermunicipal. Visítanos en nuestra sede en el Centro Comercial Linares, kilómetro 3, vía Llano Grande. Los esperamos. ¡Gracias!